Bueno, está claro que tenemos un partido importante este fin de semana. Tenemos que prepararnos lo mejor que podamos para intentar ser más competitivos fuera de casa y es lo único que creo que tenemos que pensar ahora mismo. ¿Es más una cuestión más que táctica de juego de cabeza lo que está pasando fuera de casa esta dinámica de derrotas? Bueno, no lo sé. La verdad es que yo particularmente intento no darle muchas vueltas. Así es una mala racha, sino simplemente tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando para intentar hacer cosas mejor, pero no estoy pensando si llevamos una mala racha o si es de cabeza o no es de cabeza. Simplemente lo que toca es entrenar mejor e intentar competir mejor. ¿Qué es lo que te parece que por otro día la proviste prácticamente la ha terminado en la ONU a pesar de que tenemos que funcionar? Bueno, está claro que el partido no fue bueno. Supimos, pues bueno, no perderle la cara al partido, estuvimos a punto de remontar, pero el partido no fue bueno como nos hubiese gustado. Lo que pasa es que el equipo tiene carácter y siempre va a competir hasta el final. ¿Qué obra Duero esperamos? Es un equipo que también tiene un poco el asunto extradeportivo, viene de perder contundentemente, está en una zona tranquila de la clasificación, aunque tiene todavía el play-off a dos victorias. Bueno, un equipo que tiene el play-off a dos victorias, creo que es un equipo realmente peligroso y que van a querer hacer de aquí a que acabe la temporada los mejores resultados para intentar estar dentro. Esta pista es muy complicada, lo sabemos desde los que llevamos aquí tiempo que es una pista nada fácil y tenemos que hacer un partido muy serio para competir. Por lo tanto, el Viva es que sigue siendo uno de los mejores equipos de la segunda vuelta, solo hay cuatro mejores, cuatro de Euroliga. ¿Qué quiere decir que, bueno, tampoco es que se mantenga boca la tónica de resultados, ese objetivo de la cuarta plaza, no es que sea más cerca, pero bueno, dependéis de vosotros, eso es lo importante. Pues claro, que haber hecho las cosas bien, pues a veces, pues bueno, ponen las expectativas muy altas, ¿no? A lo mejor, incluso demasiado altas a veces. Estamos haciendo una buena temporada, somos conscientes de que durante los años hay mejores, peores momentos, pero lo importante es intentarse regular, ¿no? No es nada fácil estar donde estamos y a partir de ahí tenemos que seguir trabajando para mejorar. La última jugada del otro día, ¿de las juntas muestras? ¿Un mal pase tuyo, una mala reflexión del Atavius? No, no, es un mal pase mío, clarísimamente, ¿no? Creo que en esta jugada puntual, pues sí que no estoy acertado y no sale como está en tu cabeza, ¿no? Pero bueno, esto es deporte y a partir de aquí, pues bueno, tienes que seguir entrenando y haciendo las cosas que has hecho hasta ahora y hay días que sale bien y hay días que sale no tan bien como el otro día. Bueno, quitarnos un poco de ansiedad o un poco de saber que tenemos que estar tan arriba, ¿no? Está claro que la ambición de todos es seguir mejorando y seguir arriba, pero también tenemos que ser conscientes del equipo que somos y que todo pasa por trabajar, ¿no? Esto lo estamos haciendo, pero incluso tenemos que intentar, pues bueno, trabajar un poco más durante la semana para pulir detalles y que esto, pues nos ayude a tener confianza a la hora de afrontar partidos complicados por la de casa. A nivel personal, Raúl, ¿qué valoración haces de tu temporada? Bueno, pues con altos y bajos, ¿no? Está claro que ha habido momentos buenos, ha habido momentos no tan buenos, pero esto forma parte de, como he dicho antes, del deporte, ¿no? Es algo que yo intento, pues, estar siempre positivo, intento entrenar fuerte y sabiendo que hay días, pues, que las cosas salen mejor o peor, ¿no? En este sentido, creo que valorar una temporada particularmente cuando el equipo está ganando, estamos haciendo las cosas bien, es absurdo, ¿no? Lo importante es que estemos arriba, que sigamos arriba y a partir de ahí, pues, cuando acabe el año, pues, ya se verá si puedo decir que he hecho un buen, mal año, regular, es algo que tampoco me interesa.